¿Cómo les va, estimados amigos? Gracias por dejernos entrar hasta su casa en esta que es nuestra tercera semana. Nuestra invitada del día de hoy viene a esta conversación íntima a la cual te invitamos. Rompió en la televisión hace ya algunos años y fue una verdadera bomba, una frescura, rompiendo cánones, rompiendo paradigmas. Maravilloso. Sin embargo, desapareció de la tele, se fue a vivir a Londres y hoy está, según sus propias palabras, más Vivi que nunca. Buenas noches a todos. Buenas noches, Vivi Kroensberger. ¿Qué tal, Vivi? Muy bien, gracias. ¿Qué te ha pasado conmigo? Sí, yo tengo a aplaudirme y me dicen, no, ¿cómo estás, querida? Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, asiento está en tu casa. Ah, sí, mi amor. Ay, qué gusto verte. Tiempo que no te había dado. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Cambio de canal, cambio de muchas cosas. Cambio de todo. Sí. Oye, yo decía esto de tu irrupción en la televisión hace algunos años, porque bueno, ya he sabido que tú siempre has sido como disruptiva y generaste un, así, una cosa cuando apareciste en televisión. ¿Tú no sentiste en ese minuto, cuando recién apareciste en televisión, que tu figura tenía un peso específico distinto? O sea, a mí siempre me gustó desde chica como, que si yo iba a pasar por una parte, la gente se diera cuenta que yo venía. Ajá. Parece que hoy día no era tanto, pero no era tanto, que provocaba algo. Y cuando, después fue pasando el tiempo y tuve la posibilidad de entrar a la televisión, claramente sentí que, esto como Plaza Sésamo, aquí hay algo que no se parece a los otros. Había una forma distinta, no solamente de cómo me veía, de la personalidad, del reírse, el sentido del humor. Y al principio como que hay mucha gente que dijo que entretenido, a otros les cargaba. Y yo siento que poco a poco me fui como ganando un espacio, a pesar de que igual seguramente, no sé, la parte visual metía mucho ruido. Porque, generalmente, y yo creo que la gente debe dividirse entre aquellos que dirán, bueno, pero siendo la hija de Don Francisco es más fácil entrar a la tele. Eso de todas maneras. Si no hubiera sido por él, no hubiera entrado nunca. Pero también, una cosa es entrar y otra es mantenerse. Eso. Y, por otro lado, a mí, por ejemplo, tengo una historia de un director muy conocido que un día me dijo, ¿sabes qué? Yo te hubiera tenido en el casting y tú hubieras sido lejos la mejor, la mejor de todo, y yo jamás te hubiera dejado. Por cómo te veías. Así de, bueno, honesto. Así de honesto. Como dice Palmenia, sincero al confesar, pero duro. Pero, pero es que yo creo que es, o sea, hay día todavía con la cosa del body positive, que yo siento que un poquitito de la boca va afuera porque todavía la gente sigue diciendo, o estaba muy acostumbrado que quienes estaban en la televisión eran ex-mises, entonces niñas muy bonitas, muy delgaditas, muy no sé qué, y de repente venía alguien que se sentaba con la pata abierta, que se reía fuerte, que además hacía esta cosa como más... Nosotros partimos en South Gigantes primero haciendo cinco minutos, diez minutos, pero nos empezó a ir muy bien y después nos pusimos a hacer el Mister Chile y el Mister no sé cuánto, y empezamos a hacer un poco una vuelta de tuerca donde ya la mujer no estaba ahí para mostrar la colita o el potito o lo que fuera, sino que hacerlo al revés y hacerlo con los hombres. Imagínate eso, eso hace veinte años atrás igual era romperista. Ahora, espérame un segundo, porque tú me dices que un director te dice, yo por como te ves no te habría seleccionado, por muy buena que fueras, y si bien tú tenías esta parada de que no quiero pasar piola durante toda tu vida y como la desfachaté, ¿no? En algún minuto, así como en la parte más íntima, nos dijiste, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que aceptar esto? ¿Por qué tengo que aceptar que me digan estas cosas? ¿O que me miren raro por querer ser como soy? O sea, yo creo que igual hubo una mezcla de cosas. En un principio sí dije, ¿sabes qué más? Voy adelante. Pero me pasó una vez en un video el lunes que nos invitaron a competir y me acuerdo que estaban, no sé, la Viviana Núñez, la Pilar Cox, la Daniela, ¿cómo se llama la Daniela? Las que eran gemelas. Campos. La Daniela Campos y yo. Y de repente cuando llegué a la casa y vi el paneo, yo nunca había tenido la sensación de que yo era tanto más grande que el resto. Y ahí como que hice una cosa en un principio como diciendo, ¿sabes qué más? Si yo quiero que la gente escuche lo que yo digo, no le puedo seguir metiendo tanto ruido visualmente. Y ahí hice la locura, la idea del repollo, no recomendaba para nada, y bajé mucho de peso. Y bueno, después una cosa llegó a la otra, pero sí tuve en un momento el tratar de parecerme a lo que había. Y después, bueno, esto es como que al final como cuando el río de Mococho, el cauce volvía a salir y volvía a salir y cada cierto tiempo yo volvía a subir de peso porque no era mi, digamos, como yo era. ¿Te cuesta lucha? ¿Es una lucha, digamos así, lucha entre comillas? ¿Esto de mantener el estado? Hoy día no, fíjate, encontré una doctora maravillosa que me dio un par de cosas medicamentosas que hicieron que los gustos cambien. Y que hoy día yo, pero tú me decís... ¿Los gustos? A ver, ¿cómo los gustos cambian? Por ejemplo, tú dirías... Estamos seguimos hablando de comida, ¿no? Porque Robert Wilkins se está llamando y es a ver cómo tu marido dice... Y es el hombre de mi vida. Pero los gustos de lo que quiero comer, por ejemplo, tú me decís, quería un plato de pasta increíble, preferiría una lechuga, yo prefiero una lechuga genuinamente. Pero eso a través de medicina, porque uno pensaría que es como de acá. No, eso a través de medicina. Yo no sé cómo lo hace, yo lo considero una magia. Pero a mí me funcionó y desde que estoy con ella, esto ha sido una cosa y es la primera vez en que he logrado mantenerme sin esto, sin lo... O sea, haciendo una vida completamente normal. ¿Pensaste alguna vez, a propósito de esta como exigencia de estar bien, cirugía o algo así? O sea, intenté varias. Y si las cirugías son pan para hoy, hambre para mañana, es que tú no haces un switch. Entonces me hice más de alguna cosa, pero claro, a los dos, tres años la cuestión es un músculo y vuelve a aumentar, aumentar, aumentar. Entonces, yo te digo, ahora cuando decidí volver a hacer esto, que fue hace como cuatro o cinco años atrás, estaba pensando casi lo mismo que el primer día que entré a la tele. No te puedo creer. Sí. Ah, mira. Lo que pasa es que también estar, cuando viviendo fuera, estar haciendo una cosa que no tenía nada que ver, yo dije, ¿sabes qué más? Se acabó esta cosa de estarse cuidando. Claro, relajo. Vive la vida, relajo. Pero ahí me di cuenta que también en el día a día había una cosa de salud, no era fácil subir y bajar el metro, cuadras de cuadras de cuadras, caminar, caminar y caminar. Y dije, ¿sabes qué? Voy a buscar una alternativa y voy a hacer algo diferente. Porque además ese relajo coincide con la pandemia. La pandemia, por lo menos a mí... Es un poquitito anterior, diría yo. El relajo es cuando nos vamos a vivir fuera. Perfecto, porque a mí la pandemia me dio mucha sed. No sé si a mí me dio mucha sed la pandemia. No, yo tomo pura agua, vos, soy latera, o sea... Yo no, entonces no era tan sencillo. Oye, Vivi, y cuando miras hacia atrás, este episodio de la dieta del repollo que salió en portada de diario en su momento... Pero eso es porque hay noticias. No, claro, a veces la gente te dice, pero ¿cómo? Pero si tú no titulas. El titular lo pone aquel que te entrevista y el medio. Pero, ¿qué reflexión te deja respecto a lo que vivías en ese minuto? Que llegaste a una dieta como esa, lo peligrosa que era, como tú misma lo acabas de decir. No, yo creo que ahí hay una cosa de inmadurez, también como la desesperación de fit. De tratar de encajar aquí, de sentirte parte de un todo y no distraer tanto. Pero no fue una buena idea, yo después de eso... Nunca voy a saber si el cáncer lo tuve a raíz de eso, o efectivamente pude bajar 40 kilos en 6 meses porque ya tenía el cáncer. O sea, ahí hay un huevo, una gallina que no sabré nunca. Entonces, claramente, después de eso, porque era sopa de repollo... Bueno, pero eso es una lata, eso han pasado más de 20 años. Yo, sopa de repollo, qué terrible. Yo el repollo ya en la ensalada, te creo, pero además, todo batinever, muy noche. No, claro, no es una buena idea. Además, se repite ahí este calco de lo que es la sociedad en general. Porque para los hombres, si bien también a los hombres uno puede ver un poquito con el tema del peso, pero no es tanto como para la mujer. No, claramente. O sea, hay una... Tu padre no respondió nunca a esos cánones de... ¿No sabe enojar a un fascico? Si bien ha peleado todo el tiempo, él pelea mucho más con el peso que yo. Claro. Pero, claro, a la gente le da lo mismo si el hombre se ve así, pero la mujer no les da lo mismo. Entonces, ahí sí hay una diferencia. Pero siento que hoy día es un tema que está volviendo más que nada porque estamos tratando de que cada uno se sienta bien como es y que además yo no me meta a decirte nada a ti. Exactamente. Tú no te metas a decirme nada a mí. Empecemos a respetar los límites. Yo creo que nos va a costar mucho. O sea, aquí cuando la gente... No sé, yo sigo un par de cabras de body positive y yo no sé si borran los comentarios, pero yo veo otros que la gente es tremendamente cruel y en general entre mujeres muchas veces es mucho peor. No, la sorbididad no corre. No, corre poco, corre poco. Pero no sé por qué el aspecto físico tiene que ser tan relevante y tan importante. O sea, no es que yo hable de física cuántica, para nada. Hoy día estoy haciendo un programa que es 100% de nuestra atención y lo único que quiero es que te rías, que te olvides de dónde estás, que por una hora pasís como la puerta de Narnia y no pienses ni en la inflación, ni en la pandemia, ni en toda la problemática que tenemos en el país y mundial. Y la idea es reírse. Pero a pesar de eso, la mayoría de los comentarios en el Instagram es, oye, qué bien que te ves, oye, cómo lo hiciste. Y mucho más que, oye, me entretuve, me encantó, me maté a la risa. De hecho, el otro día, no quiero quemar al colega, pero en televisión le decía a una entrevistada, le decía, qué bien te ves a tu edad. Que puede ser como súper... Oye, qué lindo lo que le dijo, pero bueno, en el fondo es muy feo lo que está diciendo. Y son esas cosas que van quedándome, instaladas, ¿no? La gente mayor, sobre todo. No creo que haya habido malintención. La gente mayor, tú te das cuenta al tiro. Y hay otro grupo que ya no sabe cómo saludarte, si con besos, si sin besos, si deciste que te ves bien, si no te ves bien. O sea, estamos en una etapa de cambio. Bueno, es que la acomodo, pues tenemos que aprender. Porque antiguamente era como bien... Uy, qué linda te ves. Exactamente. Ya puede ser considerado, bueno, no me he visto para ti, qué me importa tu opinión. Tenemos que llegar a esos acuerdos. Estamos con los momentos de tejo pasados, me parece, ¿no? Sí, esto es el péndulo. De todas maneras, ahora estamos aquí y vamos a tener que llegar a un medio. Porque no puede ser que nadie le pueda... O sea, como decir, ¡ay, pero te ves bien! ¡Qué rico verte así! Esa idea tampoco es como muy bien vista. A mí me gusta que estas conversaciones que tenemos con gente conocida y de todo eso, pues esto es que guardando las proporciones le pasa a la gente. O sea, a esta hora deben haber muchas mujeres que están ahí acostadas y que también sufren porque, pucha, que tienen el rollito y que le da miedo a ponerse una polera porque la pueden decir algo en la calle, en la vega. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres que te están viendo ahora a modo de consejo, ¿no? Desde lo que tú viviste. Yo creo que es que una cosa es lo que uno puede decir, pero es súper importante como autoaceptarse. O sea, en todos los sentidos. Por ejemplo, yo tengo un carácter fuerte, tengo un carácter explosivo, no en el mal sentido de la palabra, sino que yo me cago de la risa cuando algo me gusta. Es genuinamente. Y me hace una cosa así, no me quedaría cómodo. Entonces yo prefiero ir y decirse que esta soy yo, con todos los bemoles, lo bueno y lo malo, pero así soy. Y esa cosa, una cosa que yo siento que hace muchos años, yo sí ya la siento como lograda y no hago nada pensando en el otro, ni en lo que va a decir. De repente se me pasa el tejo y de repente alguien me dice, uh, dijiste esta cuestión. Y dije, bueno, ojalá pase piola. Claro. ¿Cachai? Porque todavía uno está, como dices tú, regulando. Claro, en la cómoda. Margot Caldicía acá que ella hoy siente que no tiene defectos, tiene características. Que aquello que antiguamente te lo hacían ver como un defecto, tan gritona, que se ríe mucho, que esto, que lo otro. Ellas son características. Y es como, uno es como, bueno. Bueno, por eso te digo, yo creo que eso es lo importante. Y si uno se lo puede transmitir, sobre todo a la gente joven, porque yo creo que las mujeres ya de cierta edad en adelante, uno dice, ¿sabes qué más? Es lo que hay. Vamos a morar con estos bueyes y vamos para adelante. Son las cabras más chicas. Vamos a morar con estos bueyes. Son las cabras más chicas las que siempre te datan. Por ejemplo, tú entras de repente a una fiesta y se ven todas iguales. Tienen el mismo corte de pelo, tienen el mismo jeans, tienen el mismo top, tienen el mismo... Yo digo, pero esto es una... ¿Qué? Se clonaron. Una fotocopiadora. Nadie se sale de ahí porque salirte de ahí es mucho más jugado, que era lo que yo hacía. Nadie se pone el verde cata que no le viene o que no se lleva porque todo el mundo va a hablar, se van a... Somos mucho aquí del qué dirán. Yo creo que deberíamos buscar un poco más ahora en toda esta migración nueva que ha llegado y que tienen formas tan distintas los colombianos, los venezolanos, tanto más para afuera, sin importarle. Porque tú ves una gente que está vestida con unos pantalones muy, muy apretados y la verdad que hay todo, hay mucho de todo y ella va feliz por la calle, pero feliz. Y yo creo que a eso es lo que a lo mejor algún día podemos llegar. ¿Cómo te vinculas y relacionas con las redes sociales y con la dureza, eso lo hablábamos recién, de los comentarios, la aliviendad que muchas veces para, sobre todo, pegar expuestas como esta? No, yo Twitter lo dejé hace mucho tiempo. Twitter fuera, chao. Fuera, porque ahí había que quedarse a pelear y había que estar... Tú me decías una cosa, yo te contesto. ¿Te harías picada? Hace unos años sí, hoy día no. Hoy día estoy mucho más sena. ¿Te arrepientes de algún tuit que hayas puesto? No, no tengo ninguno para cuando me llamen para un ministerio no tengo ninguno que vaya a tener problemas. No, no mandaste a nadie a la punta del cerro. No, no, no. No, me parece eso más como, eso es no tener argumentos. O sea, cuando te tiráis con cosas personales o con bajeza, para mí es no tener argumentos. Pero hoy día me encontré con Instagram en esta vuelta a la tele, que tengo mi ahí arroba vivicradicoría y sí interactúo mucho con la gente donde la gente me escribe y me dice, oye, esto sí me gustó, no me gustó, ¿qué podemos hacer con esto? Traté durante toda la pandemia de impulsar pymes y emprendimientos para que la gente los conociera sin cobrar un peso. O sea, yo decía, oye, mira, estas son, inténtenlo, cómprenle a ellos y creo que fue una ayuda que partió como, yo partí como jugando, sino que tratando porque escuchando que la gente me decía, ¿sabes qué? No tengo visibilidad, ¿o tú me puedes ayudar? Estoy partiendo. Y poco a poco se convirtió casi en un trabajo y después me resultaba que los fines de semana completos me pasaba toda la mañana como en la terraza mía que le pusieron la terraza a los emprendedores mostrando esto, mostrando lo otro, mostrando 100% por la buena onda. Gratis, no que le cobraran a los emprendedores, claro. ¿Cómo le había cooperado a cobrar una pyme o un emprendimiento? Ahora, así sacando el tejido, ¿te pasó que alguna pyme te dijera es que tal persona me cobraba tanto? Sí. Qué feo lo encontré. A mí también me lo dijiste un par de veces. Eso no se hace. No, no se hace. Una pyme no, una pyme hay que apoyar. Yo también pienso lo mismo y siento que fue un apoyo durante un buen tiempo y hoy día todavía lo hago. Lo que pasa es que no es la, porque de verdad se me fue de las manos. Fue mucho, claro. Fue mucho. Llegó un momento que me dedicaba todo el fin de semana, mañanas completas y además cambiándome de ropa para que tú no vieras que es la misma cuestión que viste ayer. Claro, profesional. Profesional, bueno. Estamos conversando con Vivi. Recuerda, mira, ahí está en pantalla el hashtag si querés comentar, si querés dándonos tus impresiones de las confesiones de Vivi. Pero te quiero decir lo siguiente, ya voy a seguir conversando con Vivi. No importa si es de día, si es de noche, si estás en el mar, en el campo, en la montaña, donde quiera que estés, siempre podrás conectarte con esta red que te ha acompañado siempre. Una gran señal contigo en todas. Usted ya sabe, estamos hablando de Entel y Entel está con nosotros en buenas noches a todos. Un abrazo grande a Entel que me acompaña en mi teléfono y en mis conexiones siempre. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, seguimos hablando con Vivi y Kreuzberger. Tenemos una cajita hermosa con algo muy precioso para ella. Vamos a ver de qué se trata y más al regreso a través de las pantallas de Vene, por supuesto. ¿Sabes de quién lo puede sorprender después de 239 años? Solo Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia que hoy nos sorprende con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. Prueba sus sabores. Apple, Honey, Fire, Peach o Black y comprueba que el verb más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, bourbon done right. Salud con Evan Williams. Por la noche de lunes, ya casi martes y esto tiene nombre y apellido, Vivi Kreuzberger. Bueno, Vivi, yo sé que tú no bebes, pero esta cajita de comidas es tripería. Robert. Va a estar fascinado. Robert Wilkins, mira. Están ahí, van llenitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Evan Williams. Muy linda la caja. Quiero hablar de un tema de, a propósito de esto que estamos hablando de las relaciones personales, pero antes quiero hacer una pequeña, contar una pequeña anécdota de algo que nos tocó vivir una vez con la Vivi. Estábamos en Canal 13 los dos, yo trabajaba en Boca de Todos, tú ya estabas haciendo Vivi, el gigante con Vivi probablemente, y había una reunión porque se iba a hacer una jornada de beneficio tipo Chile Ayuda a Chile. Entonces nos citó Meme Duche en una reunión. Estaba Meme Duche sentada, directora ejecutiva de Canal 13, ahí Vivi estaba sentada en otro señor al lado y todos los más quedaban como enfrentándolas a ellas dos. Estaban todos sentados, todo el resto de los conductores ahí sentados. Parece que te vayas guardando. No, no, no. Y yo entro, porque venía del programa, entonces entro como justo y tú me ves y me haces, ven, me haces que me sienta al lado tuyo. Y tú corres para allá y corres a uno que estaba más allá. Yo quedé como entre tú y otro, no recuerdo que era así medio apretadito, enfrentando a todos los conductores del canal. Y empieza... Qué buena que me acuerdo y me da tanta risa porque eran esos momentos como tensos. Entonces Meme Duche empieza a explicar lo que era un Chile Ayuda a Chile y todo lo más y empezaron a preguntar oye, pero ¿cómo un Chile Ayuda a Chile? Oye, pero ¿cómo vamos a ayudar? Oye, pero ¿qué es eso de la meta? Oye, pero... Y tú en un minuto como que te apestaste y dijiste me quedaste mirando y me dijiste estos güeyes nunca han hecho una teletón, güey. Y yo sentí las miradas de odio así como porque lo estaba ahí tirando a la bizarra. Meme Duche se quedó callada y tú agarraste la batuta y empezaste a hacer la reunión. Aquí voy. Que después de esto a mí me decían oye, la Vivi, oye, la Vivi. Y yo decía, güey, pero díganle a la Vivi. Sean valientes y vayan y representenle a la Vivi y eso moleste que me vienen a decir a mí. Porque tú, claro, porque efectivamente tenés toda la razón porque esto se había hecho ¿cuántas veces en televisión? ¿Cuántas? Crecimos viendo camiones saliendo con ayuda, ¿no? Bueno, no me acuerdo para nada de la historia. Menos mal. Pero me hace sentido. Menos mal. Me hace sentido porque, ¿sabés qué? Yo, hay mucha gente o soy metepata en ese sentido que no lo encuentro nada de malo. No sé por qué no se puede decir. ¿Por qué no se pueden decir las cosas de frente? O sea, yo prefiero estar como en todas las orejas. Oye, pero mira la lata porque alguien no explica que... Y claro, a lo mejor cuando al principio la gente no me conoce me dicen Oye, pero qué bruta o qué manera de decirlo o estaba la otra señora seguramente a cargo. Hoy día estoy mucho más comportadita. He entendido... Me ha costado. Me ha costado porque es una cosa de personalidad. Pero has tenido que setearte tú para decir como ya ok, tengo que ser más comportada. Tengo que... Sí, o sea, para no agarrar el buque y arrancar, sí. Tengo que... Tengo como que apretarme un poco y decir, mira, tú hoy día viniste de invitada por lo que tú vas a contestar lo que te pregunten. No vas a agarrar la pelota y a partir jugando con Milón para adelante. No. Ahora, pero yo también leo ahí un poco de un machismo. Porque... ¿Por qué ella viene así a encreparnos y a decirnos que nunca hemos hecho un programa de beneficio? Que efectivamente era eso. Yo sentí un poquito de machista. En una televisión machista no estoy medio... No sé si misógina pero como... O sea, siempre una mujer con personalidad en Chile es difícil. No solamente en la tele, en las empresas. Un hombre que es el jefe, todo el mundo que respetaba y él sabe... Pero una mina, oye, no, o estaba en sus días o amaneció con la pata izquierda o le falta la letra no sé cuánto o no sé qué o es histérica. Y hoy día no es así. O sea, claramente una mujer puede tener personalidad, puede decir lo que quiera y no por eso no está satisfecha en su vida, no por eso, sino que solamente por ir y decir lo que uno piensa. Pero no estamos acostumbrados y el machismo sigue siendo muy fuerte en todos los ámbitos. Y tú ves que han tenido que sacar ahora una ley para que haya la misma cantidad de directores dentro de las empresas porque no lo había. Y si tú de repente veías esas fotos de la sofofa o del Icare... Puro hombre. Y anda a buscar una mina. Entonces efectivamente sigue siendo hasta el día de hoy una cuestión que la gente no se da ni cuenta. Entonces de repente están conversando de cómo vamos a hacer no sé, esta cosa de las nuevas mujeres y no hay ninguna mujer. Entonces, yo sí reconozco que a lo mejor en un principio mi entrada no era muy buena porque es muy a rompirraja. O sea, no es como con cuidado. Yo no tengo la del chileno esta como de sobarte primero antes mire lo que pasa que resulta de que yo voy y la tiro. Y eso fue... No, trabajás el eufemismo tú. No, no, soy muy buena. El tino no es lo mismo. Ahora, Vivi, tú alguna vez dijiste en una entrevista que has dado que Sábado Gigante era muy machista. Que respondía a una televisión que tenía... A otro momento, por supuesto. Claro, otro... Esto de Chile cambió bastante evidente y sigue cambiando. ¿Tú lo conversaste alguna vez con tu papá? ¿Le dijiste bien? No, él siempre dijo que no. Él siempre dijo que no. Cuando yo le trataba de mostrar esta cosa de la mis colita y la mis pierna y la mis no sé qué y la mis no sé cuánto pero estaba dentro de lo que todos entendían y también digamos lo que la gente quería y a nadie le parecía mal. Lo que hay que entender ahora es que no puedes criticar eso con la visión que tenemos 20 años después. La falta de contexto destruye Valcranas. Absolutamente fuera de contexto. Por lo tanto, ni las tallas hoy día por ejemplo hay millones de cosas que yo creo que no puedes poner porque hoy día la gente que haría de una pieza humor que yo hice también cuando partí muchas cosas que hicimos hace 20 o 30 años en Canal 13 hoy día no se podrían poner porque la gente no las entendería porque hoy día tú te das cuenta que las nuevas generaciones te dicen pero cómo dices eso o cómo... No sé, ayer estábamos hablando Harry Style. Yo Harry Style para mí es un cabro que se viste distinto que tiene... Y estábamos conversando... Que tiene cualquier style. Que tiene cualquier style. Estábamos hablando y me dicen pero Vivi no pues eso no se dice y eso no, no sé qué. O sea, los cabros jóvenes son los que salen a defender una cosa que para nosotros todavía mete un poquito de ruido y nos cuesta decir bueno, pero va aquí, va acá, va allá. O sea, uno trata como... No me dice, es. Ok. Tu hija es que son jóvenes a pesar de que están creciendo y ya podemos hablar de cuán grandes están pero han venido viviendo más presente este proceso. Nunca te dijeron, no sé, lo que hacían gente con Vivi por ejemplo cuando el otro bit y que su poto o esto no sé qué o... Estas cosas que era como el... Que tú decías, si la mujer la... Pongamos al hombre también que también el hombre sea el mijito rico y... En ese entonces las mías para empezar eran mucho más chicas y yo diría que les complicaba mucho más lo que yo hacía porque yo me disfrazaba de DVD, yo hacía bodere, yo hacía una serie de cosas para tratar de hacerlo muy mal y que fuera muy gracioso. Entonces muchas veces me ponían gracias por otra semana de bullying porque en el colegio efectivamente los agarrajan para el deseo y qué sé yo. Pero no por una cosa de hombre-mujer sino que en general tener una mamá que anda colgando no sé con medias de red cuando pesa 100 kilos parece que no era dentro de lo usual. Yo me acuerdo de una gira teletón que andaba... Cuando hicimos el caño humano. El caño humano. De eso sí me acuerdo. De eso te acuerdas, ¿viste? Contémosle lo que era el caño humano porque no hay una vez que el caño es el que se fuma, ¿no? Pero igual hoy día sería muy mal visto. Sí, claro. Pero bueno, volvemos al tema. Contexto, ¿esto fue hace cuánto? Hace muchos años. ¿Die años al menos? Más, creo yo. Yo creo que en Chile todavía no había llegado mucha gente que nosotros en Chile habían... Claro, de otras latitudes. De otras latitudes no había llegado gente de color. Claro. Y era muy inusual encontrar... De hecho, por ejemplo, cuando fuimos esa vez la gente salía de las casas a mirarlo y nos pusieron un guardia que era un cabro que tenía, no sé... Muy alto. Un metro noventa. Muy alto. Y efectivamente... Muy buen mozo, me acuerdo yo, era muy buen mozo. Alto, buen mozo, con toda esta cosa muy fornido y yo normalmente siempre en el programa o ponía un caño, una piña o le bailaba alrededor, buscaba alguna cosa. Claro. Y agarramos a este cabro y le dijimos, oye, nos ayudaría en parte del show y lo convertimos en el caño humano. Y él estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo. Pero cuando ustedes después hacían el tantaram, pam, pam, pam y pasaban por debajo... Sí, hacíamos el limbo y como no teníamos el palito para hacer el limbo le pedíamos ayuda también. Una cantidad de moretones que tuve en la frente pero no quiero entrar en esos detalles porque... Oye, Otuiti, de hecho, surge ahí hoy día diputado de la República. Ahí está Otuiti peleando por su isla. ¿Qué tal? Muy bien. A mí me enorgullece tremendamente. Estuve en Isla Pascua, vi el hotel que tiene, vi lo que está desarrollando, le ha puesto un empeño increíble en cuanto a que con la frana han armado. Es una pareja perfecta. Una pareja que surgió en tu programa. Exactamente, que se casaron ahí, se conocieron ahí. Encantemos cantando unos sueños. Exactamente. Y así el backstage, ¿verdad? Sí. Y ahí se conocieron, se han golpeado. Y hoy día, bueno, Otuiti está ahí peleando por su gente, de lo que me parece maravilloso. Tú siempre has tenido una cosa como igual maternal en el trato con los que hemos trabajado contigo, ¿sí? O sea, claro, eres profesional, directo, todo lo más, pero eres bien de... Sí. Como que cuidar a tus pollos. Sí, soy muy de... Digamos, me preocupa, me preocupa lo que les pase, muy de dar consejo. O sea, yo en ese entonces les decía a Tuiti, guarda la plata, edúcate, no te metáis con esta cuestión porque va a venir Pedro, Juan y Diego contártelas de no sé qué. Como la doctora Apolo, hágaso, cuida el dinero, edúquese lo más que puedas. pero me acuerdo porque tú además una vez que hicimos una competencia de, no me acuerdo, si de canto, y tú con la André parece que justo había como una... había una etapa difícil, había algo complejo y yo me gané y yo me gané una... En el programa de Sergio Lagos, sí, claro. Tú ganaste ese concurso y te regalaron los pasajes a Brasil y tú gentilmente, una vez que terminó el programa y ya estaba, ni se queda al aire porque podría haberlo hecho al aire para lucirse, se acabó el programa y nos estábamos despidiendo así como en el pasillo y me dijiste, toma, y me diste tú los pasajes míos y fui con André. Y yo dije, tú lo necesitas mucho más que yo, vaya y distráigase y... Y lo pasamos muy bien, de hecho. Qué bueno, porque esa era la idea. Pero eso sí, eso sí para mí es importante, no sé, porque tú con la Dani Nicolás que hace pocos días la mamá tuvo uno de los millones y millones de personas que hay algo que hacer, señores, hay algo que hacer, hay que hacer algo porque no podemos seguir viviendo con miedo, yo tengo que estar todo el rato mirando y me voy para la casa, no me voy para la casa, donde le pegaron, porque sí, yo también, o sea, estamos todos con Rory y llamándola a Dani, ¿estáis bien? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Hay algo que necesiten? O sea, uno al final, ¿con quién convives todo el tiempo? ¿Quiénes están contigo todos los días que además te ayudan a que tu programa funcione bien? No sé, yo creo que uno, al menos yo lo veo así y sí yo creo que tengo un instinto maternal, a lo mejor un poquitito más grande, no sé si por la cantidad de hijos, por la cantidad de hijos, claro. Pero estoy acostumbrada a hacerlo aunque tengan un poquito menos de edad que yo. Bueno, ese pollito que hablábamos, al cual tú le dabas consejos, que cuide tu plata, que esto, que hoy es diputado de la República, nos dijo lo siguiente. Y Orana, hola a todos, les habla hoy el diputado Jotuiti Teao, pero antes comencé en la industria de la televisión como modelo y después como coanimador de esta tremenda mujer, hoy amiga, Vivi Kreuzberger, que desde aquí le mando muchos saludos, abrazos, pero también aprovecho de agradecer, Vivi, el haber trabajado contigo y desde ese día que me hiciste una pregunta en maquillaje cuando tuve que salir a enfrentar la final de Mr. Sábado Gigante que cambió mi vida y gracias a eso y a la labor de tu padre me mostraron entonces la solidaridad y lo que hoy también, después de tantos años trabajando en una labor social constante con un montón de instituciones, me tienen de diputado desde el Congreso tratando, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de vida de toda la familia chilena. Nuevamente te agradezco, te mando un tremendo saludo. Vivi Kreuzberger fue un fenómeno de la televisión chilena. Estoy muy agradecido de haber trabajado con ella ahí desde Canal 13. Saludos para todos ustedes, cariños, Iorana y Maurur. Iorana y Maurur. Qué buena, mira. ¿Qué será aquello que le dijiste? Esa final. Sí, lo que pasa es que hay cosas igual que me arrepiento porque yo digo cosas muy brutas, pero no, yo le dije a Titi, físicamente estamos, pero tenés que, le digo, ¿vas a estudiar? ¿Eres capaz de ponerle a este el empeño lo mismo que vamos a hacer físicamente, a prepararte, a poder poner una palabra al lado de la otra para que seas tú, digamos, quien logre esto? ¿Quieres comprometerte con eso? Que a lo mejor no, era un poco luego, a lo mejor no era yo la persona, pero, pero de nuevo me nació y le dije, ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque si estás dispuesto a hacerlo, nosotros te vamos a apoyar. ¿Mal? Es que sabes que no, ¿por qué te dejé 6-0? No, porque, es que ahí uno se enfrenta, es políticamente correcto que yo diga eso a una persona, pero si esa persona está en el momento en que está tratando de definir su futuro y viene alguien y te dice, esto es lo que hay que hacer, cabro, que te agarre el hombro que uno tenga, mira, es para allá el camino, no para acá, bueno, yo creo que uno lo agradece toda la vida, yo creo que todos hemos tenido en algún minuto, a lo mejor no tan evidente o tan directo, alguien que te ha dicho, para, 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 un poquito, mira, gírate para allá, sigue por aquí, y uno valora, yo agradezco cada uno de esos consejos que recibe en la vida, y aquí lo que acaba de hacer Otuiti no es otra cosa que darte las gracias por eso que puedes sonar duro, pero... No, si lo que me hacía es el tino, el tino y la delicadeza a lo mejor con tres vueltitas más sonaría menos, pero como que yo encuentro que es perder el tiempo. Pero el efecto, mira. Bueno, me siento tremendamente orgullosa y cuando lo veo también pienso en lo mismo, dije, pienso muchas veces, a lo mejor algo de lo que yo le dije le hizo clic y hoy día cambió su vida y miren lo que está convertido. Otuiti, lo único que te pido no vaya a presentar un proyecto de ley medio cagoncito porque si no nos vamos a ir contra la vida y decir, ahora, ¿qué le dijiste eso? Así que, tranquilidad, buenos proyectos de ley, gracias Otuiti, que nos acordábamos recién además de este hermoso romance que se transformó finalmente en su familia con la frana ahí en los pasillos de ese programa. Exactamente. ¿Es verdad que tu papá en algún minuto no quería que tú entraras a la televisión? No, nunca quiso. ¿Nunca quiso? No, en algún momento, nunca quiso. ¿Por qué? Porque yo me había separado recién porque consideraba que cinco niños era imposible que yo los fuera a poder manejar trabajando en esto que te ocupa tanto tiempo y que te obnubila y que de repente tú quieres ir a todas y te dicen oye, y el matinal vamos y hagamos esta cuestión, vamos, y cuando tú estás partiendo tú quieres hacerlo todo. Y él me decía por otro lado también mucha gente que tiene vales en caja conmigo los va a tratar de pasar contigo. Entonces, estás preparada, tienes la carne de chancho que hay que tener para que te peguen y te peguen y te peguen, te van a pegar por ser mi hija, te van a pegar por cómo te ve, te van a pegar por muchas cosas y tú tienes cinco hijos y estás sola. ¿Y tenías razón, Francisco? Tenía razón, tenía razón. ¿Sentiste que te pasaron a ti vales? Sí, absolutamente. ¿Cómo dices tú? Y no solamente eso, sino que al principio fue muy difícil porque como la gente decía, pucha, está ahí, ¿por qué es la hija y por qué tengo que hacer yo con una mina que no tiene ni idea y a quién le ha ganado? Y yo creo que fue muy difícil, a mí me fue al principio muy difícil en Canal 13 ganarme al propio equipo, que era un equipo que había trabajado al equipo de Sábado Gigante que había trabajado ya 30, 40 años con él, que todos le decían, oye, esto es una locura, se va a echar a perder el programa, todo se va a destruir, no lo hagas, no lo hagas y fue Gonzalo Bertrán quien lo convenció y le digo, está equivocado, o sea, unan fuerza porque si mañana yo efectivamente tenía ofrecimientos en otros lugares, me dice, si ustedes se dividen, ¿para qué? Si juntos van a poder hacer algo mucho mejor y tenía razón. Gonzalo Bertrán, le dijo a mi papá y me dijo a mí y como que los dos nos miramos y para mí Gonzalo era un gallo al cual yo tenía un tremendo respeto por él y nos hizo sentido ambos, como diciendo, él dijo, ¿para qué van a decir? Él me dice como si mañana tú tenías una tienda de ropa y ella quiere abrir una tienda de ropa y va a abrir, ¿qué? ¿la competencia? Nada, vas a crecer la tuya. Tenía otro ejemplo de lo mismo de tu iti pero que es algo que te tocó a ti, de ese consejo en el momento adecuado que además es válido para todo orden de cosas, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la tele pero usted que está en su casa en algún minuto ha escuchado a alguien que le ha dicho esto así, así, esa, lo que a veces uno no escucha a los papás, hay mucho de eso. Exactamente. Y ahí uno valora también el papá presente, no vamos a hablar de eso pero eso, el papá presente, mamá presente, la familia ahí con el buen consejo. Vivi, de todos los años que has hecho televisión con esta pausa en tu viaje, etcétera, cuando ves, ¿sientes que hiciste lo adecuado? O sea, como al ritmo de la canción My Way, ¿lo hiciste a tu manera? Soy una afortunada de poder hacerlo, de poder hacerlo, de poder en el momento que sentí que no tenía más con qué aportar o no lo estaba pasando bien o no me estaba entreteniendo haber podido dar un paso al costado y tener otras cosas que hacer y poder seguir trabajando en otras cosas y seguir funcionando. Cuando lo hice, lo hice porque no, cuando uno, al menos, no sé, para mí, llegar a la tele, o sea, estar en el programa y levantarme de la cama y decir así como el director, ¿sabes que no quiero ir al colegio y que tu mamá te tenga que decir pero herí el director? Cuando lo empezaba a pasar mal, si uno tiene una alternativa que yo por suerte la tenía de poder trabajar en otra cosa, yo dije, ¿sabes qué más? No lo estoy pasando bien. Yo cuando partí con el Solteras, cuando partí con el Gigantes Conviví, en Canal 13 lo pasé espectacular. En el Mega partí bastante bien y a muy poco andar hubo mucho cambio de director ejecutivo, de canal, se vendió, no sé qué, no sé cuánto y quienes llegaban querían hacer algo muy distinto a lo que yo estaba haciendo y yo dije, ¿sabes qué más? Si todos los días me estoy, los sábados, para mí tengo que levantarme haciendo un esfuerzo y puedo no hacerlo, prefiero no hacerlo y es una locura porque la gente dice te salís de la tele y fregaste y no volviste más. Y tomé la decisión y dije, ¿sabes qué más? Me la voy a jugar, voy a salir, voy a hacer una cosa diferente y lo hice en su minuto. Y ahora por esas cosas de la vida, porque efectivamente estaba trabajando en una aplicación de juego y una persona me vio y vio que además a lo mejor las chispa, las ganas estaban o habían vuelto, se mantenían y me llamaron y me dijeron quisieras hacer algo diferente, contraprogramación, entretención, nada de pelearte con los políticos ni de tener que, no, 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 reírte, quieres reírte, pasarlo bien y así ayudar a mucha gente a que se pueda abstraer un rato en su casa y eso me hizo pensar y si sabes qué más y si lo hacemos y en eso estamos. Ya casi dos años. Qué notable. Más vive que nunca. Más vive que nunca. El nombre lo puso mi hijo. ¿Tú? Ah, ¿sí? Sí, el Ilan. Está bueno, está bueno el nombre. Sí, porque efectivamente yo siento, igual había un cambio de muchas cosas, pero siento estar muy, muy viva, con muchas ganas, con mucha disposición a poder entregar, a pasarlo bien. Creo que todavía puedo hacerlo. Quizás lo que está en la caja tiene mucho que ver con eso. Ahora vengo, permíteme un segundo. Esto es un tesoro que tengo acá en esta cajita y que se lo vamos a presentar a Vivi. Es un tesoro que te conecta con tu vida, con tu experiencia, con tu... Con esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Estar más Vivi que nunca. Plena, feliz, dichosa. ¿Qué para mí? Me gustaría que lo abras y nos digas qué hay ahí. Qué más bonita. Aquí hay... No uno, sino que dos. Sepatitos dobles, exactamente. Yo sé, alguien podría decir, claro, la Vivi tiene unas hijas que son gemelas. De ahí viene el vínculo. Pero no solo eso. No, yo este año, este año han pasado muchas cosas, han pasado cosas, han pasado cosas buenas, han pasado cosas malas, pero hemos tenido muchos cambios a nivel familiar. Mi hijo mayor fue papá. La Pipa tiene ocho meses. Que es una belleza, una niña exquisita. Yo la encuentro la guagua más linda del mundo, pero me imagino que todas las abuelas consideran que es la guagua más linda del mundo. Y yo tengo una de las mellizas que está esperando gemelas. Perfecto. O sea, esto de que es el matriarcado, aquí hay mujeres por todos lados. Y estas gemelas ya tienen seis meses. Seis meses. Seis meses, sí. O sea, seis meses de gestación, no han salido aún. Sí, claro. Estamos ahí esperando que puedan... Y la verdad que yo creo que va a ser un cambio importante porque es diferente tener una nieta a la cual no la puedo ver porque vivían en Estados Unidos a tener a esta hija que además siento que me mira como diciendo mamá, tú pudiste con esto, yo voy a poder, ¿no es cierto? O sea, tú me vas a ayudar, me vas a orientar. Imagínate cuando de un momento a otro dices, estás embarazada y después te dicen, pero son dos y amás gemelo o gemelas. Claro. Así que estamos como familia muy contentos y esperando, esto lo encuentro muy bonito, zapatos no teníamos. Oye, Yael que está esperando estas gemelas también está con nosotros. Y Gael, Ana. Sí. Hola, Vivianita, ¿cómo estás? Sé que no te esperas para nada este video y menos que sea de parte mía, pero no podía dejar pasar esta oportunidad de agradecerte todo lo que haces y todo lo que has hecho por mí en tu día. Estoy muy feliz de la tremenda relación que tenemos. Ahora que voy a ser mamá de dos, igual que fuiste tú, te admiro muchísimo más. Siempre pienso que no sé cómo lo hiciste y menos cómo lo voy a hacer yo, pero estoy segura que vas a estar ahí para apoyarme y para ayudarme en todo lo que necesites y que vas a ser una tremenda abuela como ya lo eres con la Filipa. La verdad es que si hay algo que tengo clarísimo es que quiero ser una mamá como tú. Te admiro muchísimo, te agradezco todo lo que has hecho por todos nosotros, por la familia y te mando un beso y un abrazo gigante. ¡Chao, chao! ¡Chao, chau! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa ella! Lo que pasa es que yo tengo cinco hijos. Ilan es el mayor, los dos mayores no viven en Chile y el mayor, Ilan tenía tres, Amir tenía dos cuando nacieron las mellizas y yo tenía 24 años. O sea, los 24 años tenías cuatro hijos. Cuatro hijos y vivía en Estados Unidos sola. Mis papás en ese entonces todavía no estaban allá. mi papás estaba recién viendo la posibilidad de partir y yo creo que fue hoy día si tú me preguntas hacia atrás no tengo idea cómo fue ni cómo lo hice y hay video y yo digo me estáis jodiendo que la que estáis soy yo. O sea, me es, no sé, me cuesta todavía entenderlo pero escucharla efectivamente como dice ella yo la siento hoy día pegada, pegada, pegada así como casi como ella tiene los cordones umbilicales a su gemela yo la siento a ella igual como ella está tratando de chupar información de estar muy cerca el rato que yo puedo mamá vamos a la casa almorcemos juntas estemos juntas hoy día hay una cosa muy fuerte que yo además tengo con mis hijos tengo con todos mis hijos que yo les digo que ellos creen que son cinco hijos únicos porque yo les dedico mucho tiempo y me preocupo y soy como mamá gallina y ando siempre encima pero es muy bonito escuchar eso cuando tú efectivamente has hecho un trabajo que a mí me tocó hacerlo sola donde Robert por supuesto después de un tiempo me ayudó y me acompañó pero no es lo mismo no es lo mismo y hoy día verlos tan bien tan encaminados cada uno en lo que quiere buenas personas buenas personas lo que más me interesaba a mí en la vida era tener buenas personas más exitosos menos exitosos si uno hace esto si uno hace lo que sea pero buenas personas y fíjate tú que lo logré qué lindo y eso me deja a mí una satisfacción tremenda yo decía esto de más viví que nunca considerando que bueno ya fuiste abuela pero a distancia me imagino que las ganas de ver a Filipa me vuelvo loca deben ser extraordinarias y bueno y ahora vas a tener a dos a falta de una a dos acá con la posibilidad de sentir porque creo yo creo que la experiencia de ser abuelo si ser papá es fantástico ser abuelo debe ser muy muy distinto pero también con estas cosas ricas de decir que chochera es puro chochero todo el día y solamente la tienes la besas la langüetea y cuando empiezas a hinchar la pelota la devolví claro entonces encuentro que es maravilloso ahora la pipa no molesta nada que es una cuestión increíble nos la dejan o me la han dejado y si tú no la vas a ver ella está sentada en su cama esperando que alguien venga pero no llora ni nada o sea es como una guagua de cuento me encantaría poder estar más cerca de ellos la verdad que no no es no viven fácilmente hoy día para verlo pero nunca pensé yo además que como me creo muy joven consideraba que a mí a esto de abuela no me venía nada no porque yo Benjamin Button voy para atrás entonces cada día me considero más joven y de repente abuela y yo dije no jamás voy a decir que soy abuela lo más diré que mi hijo tuvo hijos pero hoy día digo que soy abuela feliz que me tiene completamente enloquecida y estoy aquí esperando que nazca este par para remangar las mangas porque vamos a necesitar ahí ayuda y vamos a voy a estar ahí para todo lo que mi hija y mis hijos necesitan siempre si no lograste un escenario más complejo yo creo que ahora no ahora es que linda experiencia precioso estamos regocijándonos todos porque al final del día estas conversaciones la gracia que tiene es que uno hay una sensación rica como de dormir con una sensación linda en el corazón cuando el amor está ahí presente yo venía hacia el canal hace un rato nada que ver con lo que voy a contar pero me llamó la atención con lo que les voy a decir que venía al canal hace un rato y vi un letrero que yo lo vi y dije oye mis amigos de Nissan yo soy usuario de Nissan se equivocaron como eso las mantenciones a cero peso lo iba a llamar porque dije oye está mal el letrero pero es la verdad en Nissan tienes mantenciones gratis si compraste tu Nissan desde el primero de abril de 2021 o del 2022 puedes revisar las condiciones y agenda tu hora en Nissan.cl en Nissan.cl mantenciones costo cero maravilloso estamos haciendo haciendo una mantención de nuestro amor con la Vivi discalculia porque dislexia ustedes estamos más acostumbrados pero discalculia tendrá que ver con el de Rier al regreso lo sabremos acá y buena noche amigas y amigos ¿sabe usted quién lo puede sorprender después de 239 años? claro que sí solo con Williams que es el whisky americano más antiguo de la historia y que hoy nos sigue sorprendiendo con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable prueba sus sabores apple, honey, fire, peach o black y comprueba tú también que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca Evan Williams bourbon done right salud con Evan Williams maravilla ay mi amigo me dice más encima te pagan por hacer el saludo es una maravilla es una maravilla les quiero contar otra cosa estimados amigos que están viéndonos esta noche a través de las pandillas de TVN hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en la ley de salud lo sabemos el nitrato de potasio en la industria de la alimentación las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y te lo contamos acá en Buenas Noches a Todos feliz también de contar con SQM desde hoy también con nosotros en esta conversación que tenemos con Vivi Kreuzberger el día de hoy dislexia si discalculia y discalculia no tiene que ver con no la dislexia la verdad que no sé en qué momento pero la dislexia tiene que ver cuando confundes la B con la P con la Q la B con la D se confunden un poco las palabras la dislalia es cuando eso ya al salir de tu boca sale mezclado y la discalculia es cuando sumas y restas digamos con los números eso para un comunicador podría ser como el menú de las cosas complejas pero tú le das la vuelta yo le doy la vuelta matándome de la risa pero no es porque no funcione sino que es porque sabes que yo cuando esto también partió yo siempre tuve dislexia pero esto se fue al chancho después de que me operaron de la tiroides cuando me sacaron la tiroides y pasa mucho y mucha gente me lo comenta después del cáncer de tiroides nunca más pude volver a hablar de corrido así sin que se mezclaran las palabras entonces en vez de subliminal yo te puedo decir sublingual o sea hay muchas cosas de esas que y en el programa pasa mucho de hecho tengo justamente gracias a tu equipo nos mandaron un compacto de aquellos momentos en más vivi que nunca desde más de cuando aflora la dislexia dislalia discalculia y todas esas cosas vean y hoy digamos ayer el jueves se desestimó completamente que no tenía acidez así que así acidero acidero si no tenía acidero acidez tampoco digamos están bien aquí ya lo sabe para que vayan además también escribiéndonos y nos pueden mandar mensajes de auto de auto no de auto y no con un tito también de la fórmula 1 vamos a ponerle alto al fuego con pablo herrera vamos a traerla no la piñata como se van a poner la piñata bueno hoy es viernes bueno pues para tener un cumpleaño también yo digo vida porque vida tiene todos esos cambios tenemos esos cambios pero tengo preciosas una que se llama completamente tibio que le canté a mi ex mujer y podemos escuchar un poquito de eso ¿no? claro y completamente tibio se llama tibio no y mira los vampiros vivi vivi pero miren por favor pero miren pero miren pero miren pero miren miren me encanta no fui la primera no fui la primera en la semana me ponía una intensidad ok no bueno ya está bien hay que salir jugando si ya quieras o sea si ya basta a ver el completamente tibio de verdad mira era primero no se le dedicaba a la ex mujer por eso te digo primer invitado internacional ya no está caliente está tibio ¿cachai? y yo digo en qué momento en mi cabeza se pasa esta cosa de que si él se está casando y le está diciendo le va a decir que viene completamente tibio de la ex no eso creo que ese es como el chascarro de los chascarros y el otro el del juez porque era un tema serio estábamos hablando de Ricky Martin claro y el juez había dicho que no había asidero y yo decidí que no había asidez entonces que el juez había decidido que no había asidez y la verdad que si yo sigo y no me doy cuenta y es el equipo que te lo el que empieza a reírse y a reírse y ahí empiezo y qué dije y qué por lo que pasó pero lo pasamos muy bien lo que ves ahí es un poco lo que pasa todas las tardes en temas qué rico qué rico pasarlo bien haciendo el trabajo que a uno le gusta que a uno le ama y bueno quiero contarle tenemos nosotros también apoyamos los emprendimientos acá en nuestro programa y suculentas cactus exóticos y macetas pintadas a mano si estuviera allá sería fantástico en dreno qué dice dendron dendronatura e así se llama arroba dendronatura e o dendrogarden dendrogarden ¿sí? ¿está bien? ¿y por qué? porque la Vivi tiene una como una colección ya de suculenta por los aniversarios sí con tu marido exactamente esa que está ahí no te la vamos a pasar así personalmente porque es pesada sí se ve difícil pero vamos a solicitarle un staff aquí de fortachones que te acompañen al auto y ese es un regalo de esta empresa que hace estas plantitas tan lindas qué bonito muchas gracias nosotros con Robert cada aniversario plantábamos un árbol y cuando nos fuimos de la casa yo dije ¿cómo hacemos esto para seguir? andar con el bosque y nos podíamos andar con el bosque entonces busqué unos pocillitos chicos y cada aniversario plantamos una suculenta y este año ya vamos por el número 19 lo último cortito tú has dicho que andas con Robert Wilkins tu marido de la mano para arriba para abajo son unidos son con los tortolitos y ahora quedan con el nido vacío ¿Robert está preparado para lo que se le viene? es la pregunta que me hago yo no se habría que preguntarle a él pero tú dices por la intensidad me imagino porque ahí van a salir las disques 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 la verdad que estamos viviéndonos juntos pasando el momento ha sido más difícil para él que para mí que echaron que se fue hace un par de semanas de la casa y él lo reconoce y me parece maravilloso porque eso quiere decir que efectivamente formamos una familia genuina una familia maravillosa gracias también a la generosidad de nuestros ocho hijos que lo permitieron así que somos muy felices y queremos que nuestros hijos sean igual de felices que maravilla me alegro mucho vivi estoy muy feliz de verte tenido acá en el programa muchas gracias por venir hemos podido recordar hartas cosas del pasado también reflexionar sobre el presente así que muchísimas gracias no muchas gracias a ustedes y quedo pendiente mi visita ahora a tu programa exactamente espero yo después allá el más vivir que nunca voy a preparar mis dislalias para estar a tono les cuento que hoy martes si pues ya estamos a martes hoy martes estaremos con Karol Lucero hace dos años casi tres años que no habla en televisión ahora ha anunciado su matrimonio se ha dedicado a viajar por el mundo es bien interesante lo que ha venido pasando con Karol Lucero una figura connotada en los medios de comunicación un gran colaborador de Tretón por cierto es más de una oportunidad y hoy o bueno en su momento cancelado por algunos sectores ¿qué pasó? es parte de lo que estaremos conversando mañana buenas noches a todos que descanse que se conten medianoche está davor el día de hoy es medianoche ¿no? parece que sí dicen que sí les mando un saludo adondado cuídese gracias gracias